Las autoridades griegas y egipcias han confirmado que se han hallado restos del avión siniestrado la madrugada de ayer en el Mediterráneo. Incluso desde Atenas se ha informado de que se han hallado restos de cuerpos humanos entre los asientos del avión y objetos personales. El presidente egipcio, Abdel Fattah Asisi, ha presentado sus condolencias a las familias. También lo ha hecho el embajador francés en el Cairo, que se ha reunido con algunos de los familiares de los pasajeros franceses. El diplomático galo ha insistido en que todavía es pronto para aventurarse a ofrecer conclusiones definitivas sobre lo sucedido. Sin embargo, una comisión internacional está trabajando aquí en el Cairo y en otros países para determinar si lo ocurrido fue un accidente o un atentado terrorista. Informa para la Agencia EFE, desde el Cairo, Edu Marín.